...comarroquín, el Instituto Fe y Libertad y la Asociación Amigos del País. Estas tres entidades se han unido para rescatar la importancia de la libertad, la certeza jurídica, las instituciones sociales y para unir fuerzas que nos permitan enfrentar la batalla cultural. Para los que aún no nos conocen, el Instituto Fe y Libertad nació en 2014 como un centro de investigación que impulsa el florecimiento humano, promoviendo la libertad individual y los principios judio-cristianos. La Asociación Amigos del País surgió en 1794. Esta bicentenaria institución tiene una larga historia de trabajo y lucha por las innovadoras ideas filosóficas y científicas, fiel a su cometido de participar activamente en el desarrollo social, cultural y económico del país. Agradecemos a todos los que han hecho posible que Agustín Laje esté aquí hoy con nosotros. Agustín Laje es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba y estudió contra terrorismo y combate contra el crimen organizado en el Center of Hemispheric Defense Studies de la National Defense University de Washington, D.C. Obtuvo una maestría en filosofía de la Universidad de Navarra y actualmente está haciendo su doctorado en la misma universidad. Además de ser columnista, es autor de varios libros, incluidos La Batalla Cultural, Reflexiones Críticas para una Nueva Derecha y Generación Idiota. Actualmente es conferencista internacional y dirige el Think Tank Fundación Libre. Además de presentar sus últimos dos libros, este es un espacio de reflexión para que cada uno de nosotros encontremos cuál es nuestro papel en la batalla cultural en la que nos encontramos. Carlos Ríos de Rodríguez, presidente fundador del Instituto Fe y Libertad y fiduciaria y miembro del Consejo Directivo de la Universidad Francisco Marroquín, entrevistará hoy a Agustín. Las preguntas del público, tanto en redes sociales como los que están aquí presentes, serán bienvenidas en la sección de comentarios en la transmisión en vivo de este evento en el Facebook del Instituto Fe y Libertad y de UFM Ediciones. Este será el único medio para plantear sus preguntas, por lo que les agradecemos que ingresen de una vez al Facebook del Instituto Fe y Libertad y de UFM Ediciones. Recuerden, por favor, poner en silencio su teléfono y el video para que no haya feedback y podamos disfrutar de este excelente diálogo. Bienvenidos, Agustín y Carol. Gracias. Gracias, Mariana. Gracias, Agustín. Pues vamos a empezar, para no perder tiempo, preguntándote cuál es la conexión entre tu libro La Batalla Cultural y tu nuevo libro Generación Idiota. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los presentes, gracias a la UFM por abrirme las puertas para este evento, gracias a vos, Carol, y a todas las organizaciones que han estado atrás de esta gira. La Batalla Cultural es un libro, yo diría, de teoría política. Es un libro donde se plantea una reflexión política sobre la cultura. Es un libro, en ese sentido, bastante abstracto como cualquier libro de teoría política. El gran tema de la batalla cultural es en qué medida la cultura puede representar al mismo tiempo el locus del conflicto político contemporáneo como la lógica misma de la política en el siglo XXI. Esa es, yo creo que la gran pregunta, que tiene derivaciones prácticas, políticas, que coagulan en un concepto, que es el que está explicitado en el subtítulo, que es nueva derecha. Una serie de reflexiones críticas, ¿para qué? Para una nueva derecha. Ahora, Generación Idiota es un diagnóstico concreto sobre nuestra cultura. La Batalla Cultural, entonces, es un libro sobre teoría política de la cultura y Generación Idiota es un análisis crítico sobre la cultura contemporánea. O sea, es una bajada más concreta de aquello. No sé si se va viendo. Y como, bueno, obviamente uno puede hacer críticas desde muchos puntos de vista, mi punto de vista fue el etario. El etario, claro, hablamos, por ejemplo, mucho de sexualidad en los últimos años y hemos descuidado las diferencias etarias. ¿Qué está pasando con esas diferencias etarias? ¿Cómo se están articulando? Ya después podemos hablar un poco más de eso. Podemos decir que, y cierro un poco con esto, la batalla cultural tiene la esperanza de ayudar a generar cambios estructurales. Cambios a nivel político. Que emerja una nueva fuerza política, que podremos llamar nueva derecha y le podremos poner el nombre al partido concreto en cuestión, el nombre que sea. Le podés poner Vox, le podés poner La Libertad Avanza, le podés poner Maga, le podés poner Partido Liberal, le podés poner el Partido Republicano, le podés poner el partido que vos quieras. Pero como expresión político-ideológica, nueva derecha, es un intento por generar un cambio estructural de nivel político. En cambio, generación idiota procura generar cambios individuales y familiares. Son dos niveles, un nivel macro y un nivel micro. Claro, generación idiota ya se mete en lo psicológico, se mete en cómo puedo hacer yo para salvarme del idiotismo, cómo puedo hacer yo para educar a mi familia, cómo puedo hacer yo para darme cuenta de los dispositivos de manipulación que pueden estar operando sobre mí, sobre los míos. Es un libro de autodefensa individual y familiar, mientras que este otro es un libro de autodefensa político-estructural. Bueno, yo creo que la pregunta que todos tenemos es ¿Quiénes somos idiotas? En tu libro, ¿Quiénes son los idiotas? A ver, el título del libro es muy fuerte, de hecho tuve que negociarlo con la editorial porque al principio dijeron para no, no, ese título no sé qué nos puede pasar, de qué fobia nos van a denunciar ahora. Generación idiota, claro, se agarraban la cabeza muchos y yo insistí, fui insistente. Fui insistente a otras cosas porque el título es una trampa. El título es una trampa porque ustedes habrán visto, muchos se los acabo de firmar y les dije, en esta página se los quiero firmar. Y esa página tiene una dedicatoria. La dedicatoria que dice, para aquellos jóvenes a los que no han podido idiotizar. Claro, eso es una matización del título, porque el título, a simple vista, ¿qué comunica? Que estoy insultando a la juventud. Ahora, el título no habla de juventud, el título dice generación. La generación puede ser de cualquier rango etario. Hay jóvenes que están desidiotizados y hay adultos que están idiotizados. Entonces, por un lado eso es lo que quería aclarar, por otro lado, la palabra idiota no necesariamente es un insulto. La palabra idiota tiene un sentido mucho más profundo que es rastreable hasta la antigua Grecia. Los textos de Platón, por ejemplo, La República tiene un pasaje hermoso donde dice que se le dice, bueno, Gredos lo traduce como tontos a la palabra anoetos. Son tontos aquellos que solo se ocupan de sus asuntos y son venerados y elogiados aquellos que se ocupan de los asuntos públicos. Claro, para el griego antiguo era un completo tonto, en este caso un anoeto. A es un prefijo privativo, significa no, significa ausencia. Por ejemplo, asocial, no social. A noeo. Noeo es conocer. Qué interesante. Los griegos dicen que son tontos, anoetos, aquellos que no se ocupan de los asuntos comunes. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque los griegos tenían un concepto de libertad muy rico porque contemplaban la libertad política como un fundamento mismo de la libertad. Y esto es así. Es decir, quizás sea el momento de volver hacia atrás la mirada y darnos cuenta que esta gente tenía mucha razón. Porque nuestro concepto, y perdón, voy a ampliar esto porque es súper importante a mi juicio. Nuestro concepto de libertad como autonomía, que es la libertad de los modernos, dirá Constant, nuestra libertad como autonomía, nos refiere a la capacidad de elegir en nuestra vida cotidiana, que es el libre elegir en nuestra vida cotidiana de nivel individual. Ahora, hay un nivel colectivo. Hay un nivel colectivo. Guste o no al liberalismo, digamos, hay un nivel colectivo donde se eligen y se resuelven cosas que resultan imperativas para la sociedad. Y el griego, que miraba muy bien esto, se daba cuenta. Vamos a tener que elegir, vamos a tener que discutir sobre el orden común y allí lo que se decida va a generarme a mí una obligación. Yo voy a estar sujeto al orden común. Entonces, yo sería muy tonto o muy idiota si no participara del orden común. Allí aparece la palabra idiota, que es muy parecida a anoetos, que es la que recién estaba mencionando. Porque idio significa, es una raíz griega que significa lo propio. Lo propio tes es un sufijo en este caso que indica a la gente. El idiote o los idiotoi griegos eran aquellos que pudiendo participar de la polis, al igual que el tonto que mencionábamos recién, pues no lo hacen. Pudiendo ser libres, pudiendo participar de la conformación del orden común, al cual les guste o no les guste, se van a tener que someter, pues entonces no participan y se quedan en su casa mirándose el ombligo. Este es el sentido de idiota que yo trabajo en ese libro, porque acá hay una cosa muy interesante, que es que vivimos tiempos hiperpolitizados, pero los temas hiperpolíticos en verdad responden a una politización de lo personal. Fíjate los grandes temas políticos de los últimos años. ¿Qué tenemos entre las piernas? ¿Cuál es mi pronombre de género? ¿Con quién me acuesto? ¿Cómo me autopercibo? Ahora, esos no son temas comunes, esos no son temas del orden común. Esos son temas del ombligo de cada quien. Por eso, el idiota postmoderno es mucho más peligroso que el antiguo, porque el antiguo no le hacía daño a nadie. El idiota antiguo se quedaba en su casa y se hacía daño a sí mismo porque no podía ser libre. En cambio, el idiota postmoderno politiza su ombligo, recurre al Estado para generar legislaciones que le impongan el ombligo ajeno a los demás. Podríamos sintetizar entonces que el título del libro Generación Idiota ha sido escogido para ver cuántos idiotas criticaban el libro sin haberlo leído. Y ahí sí fue un insulto. Parte de lo que acabas de mencionar nos lleva a reflexionar sobre la verdad. Yo creo que, y tú lo mencionaste también en varios de tus libros, que hay que corregir algunos de los errores de la postmodernidad o de esta era de la postverdad, recuperando un poco ese gusto por la razón y por el pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es propio de la generación idiota vivir en un régimen de postverdad. El régimen de postverdad se articula en función de los sentimientos de cada quien. Claro, la verdad es siempre algo externo. Es decir, es verdad que estamos en Guatemala. Es verdad que son las 11 y 43 de la mañana. O sea, hablar de la verdad implica acordar que hay algo fuera de mí mismo sobre lo cual nos podemos referir. Obviamente, podremos después discutir, podremos después deliberar, pero la verdad siempre implica que hay algo soberano fuera de mí sobre lo cual el discurso de la verdad tiene que dar, tiene que dar con eso. Por eso, bueno, yo en ese sentido soy clásico. Es decir, para mí el mejor concepto de verdad es el de adecuación. La adecuación de la palabra con la cosa. Claro, la palabra puede ser arbitraria, pero hay un acuerdo lingüístico en una comunidad idiomática donde ciertas palabras corresponden a ciertas cosas. El problema es que hoy la verdad no existe en torno a ese acuerdo lingüístico dentro de una comunidad idiomática, sino que la verdad está dentro de cada quien. Es un problema, hay una privatización de la verdad, digamos así. Entonces, vamos a poner el caso típico y tengo que seleccionar un caso, así que voy a elegir el que más claro es en este momento, que es el de la sexualidad. Es decir, hay una verdad del sexo. ¿Cuál es la verdad del sexo? La verdad del sexo ha sido durante mucho tiempo lo biológico. La verdad del sexo estaba impresa en mi cuerpo. Estaba en mi cuerpo, pero había un acceso a esa verdad por parte de otros. Es decir, yo puedo decir muy fácilmente mujer, hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, hombre, 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 mujer, hombre. Bueno, en la medida en que la verdad del sexo resida en la biología, pues ese acuerdo es viable. Ahora, la verdad del sexo hoy ya no es verdad del sexo sino que es verdad de género. Y esa verdad del género, cuando uno hace una genealogía del concepto género y se da cuenta que primero te lo propusieron como el referente de o el significante que venía a significar una serie de acuerdos socioculturales sobre la sexualidad, roles, expectativas, presentaciones, modos, usos. Esa fue la primera instancia del género en la década del 90. Ahora, andando el tiempo se dijo, bueno, pero cuidado, y este fue el segundo giro. El género es soberano sobre el sexo. Es decir, lo que realmente determina tu identidad sexual no es tu cuerpo sino tu identidad de género. Pero esa identidad todavía está referenciada hacia una fuera, hacia una cultura, hacia una sociedad, hacia un momento histórico. El último estadio de esa ideología es el que estamos viviendo hoy que esa referencia ya ni siquiera está en la cultura sino que está dentro mío. Entonces, yo ya no sé si vos sos hombre, yo ya no sé si vos sos mujer, no sé si vos sos hombre, hombre, hombre. Lo que yo acabo de hacer recién que dependía de ese acuerdo que estaba claro para todo el mundo ya no es claro porque quizás vos no sos un hombre porque en tu auto... No quiero que te ofendas. No quiero que te ofendas. Siempre los de la primera fila tienen este problema que es que los agarra un poco de puntos como ejemplo. Vamos a suponer, bueno, quizás vos acá te podés levantar si estuviésemos en Estados Unidos probablemente esto generaría un grave problema. En Estados Unidos esto es un grave problema. Es un problema cómo te vas a dirigir a tus alumnos. Es un problema cómo vas a plantear determinados exámenes. Es un problema dar clases sobre determinados temas porque puede ser hiriente dar una clase de biología, por ejemplo. Entonces, el mundo de la posverdad es una privatización de la verdad. La verdad está dentro de mí y es incomunicable además. Y bueno, cuando la verdad no es parte de un acuerdo a donde todos podemos discutir y acceder eventualmente, ahí se generan roces políticos y ¿quién tiene que intervenir? El Estado. El Estado. Por eso el momento de la posverdad es un momento de hiperestatismo porque el Estado aprovecha esa confusión, alienta esa manipulación y termina siempre sacándole partido. Si no, miren, el conjunto de leyes absurdas que están surgiendo en todas partes con las cuales una sociedad ya no sabe cómo lidiar. Hablando de Estados, Guatemala está en vísperas de un proceso electoral. Tenemos elecciones este año y la verdad es que vemos con mucha preocupación a nuestro alrededor. Muchos países en América Latina han elegido por la izquierda, han votado por la izquierda y muchos de los votantes jóvenes. Entonces, nosotros quisiéramos, no sé, no sé si tú nos puedes orientar, cómo podemos prepararnos para votar y cómo podemos preparar a la juventud para votar. Estamos viviendo un momento crítico en la región, no solo en la región, en el continente, todo el continente. Cuando uno mira hoy el mapa del continente está totalmente teñido de rojo desde el sur hasta el norte con excepciones contadas, mira, creo que me sobran los dedos de esta mano. Vamos a ver. Guatemala, Paraguay, Uruguay, Costa Rica y digo que me sobran los dedos de esta mano porque el último país que yo agregaría se me está tambaleando que es Ecuador. Digo, se tambalea porque en las elecciones recientes ganó de nuevo el correísmo. Claro, estamos viviendo desde octubre del año 2019 la segunda ola del socialismo del siglo XXI cuyo embrión estuvo en la victoria de López Obrador en el año 2018 en México. Por ese motivo la nueva cara del foro de San Pablo se llama Grupo de Puebla y Puebla es un lugar de México. Es decir, ahí se reorganiza la izquierda regional. Pero cuando ves Estados Unidos la verdad es que el panorama tampoco se presenta distinto bajo la radicalización izquierdista del Partido Demócrata. Claro, mucha gente tiene todavía la idea de que el Partido Demócrata y el Republicano son básicamente lo mismo y tienen mínimos desacuerdos. Eso ya no es más verdad. Son dos proyectos antitéticos política, ideológica y culturalmente. Cuando uno ve Canadá, Canadá, por Dios, lo que hay ahí es literalmente una dictadura progresista. Es decir, han expropiado cuentas bancarias de camioneros que salieron a protestar. Por poner un solo ejemplo, ahí no existe la patria potestad. O sea, hay una, hay gente que ha terminado presa por querer oponerse a que sus hijos menores de edad se sometieran a reasignaciones de sexo a través de hormonas, cirugías y demás. Bueno, no es un momento de libertad que estamos viviendo en el continente lamentablemente, pero un poquito de esperanza me da ver que esta ola del socialismo del siglo XXI yo creo que va a durar menos que la anterior. ¿Por qué? Porque están generando están desalentando muy rápidamente al votante los gobiernos que ganan por izquierda. Por ejemplo, miren Chile, Chile, que supongo que será un ejemplo también para esta universidad, seguramente lo habrán dado en muchas materias. Chile, que era la envidia económica de muchos países de la región, termina, no por motivos económicos sino políticos, culturales e históricos, requiriendo una nueva constitución. allí ese pedido gana con el 78% de los votos en un referéndum. Ahora, menos de un año después cuando el texto constitucional ya está para ser votado pierde con un 62% de los votos. O sea, el 62% dijo no, este texto mejor no lo queremos. Miren el caso de Boric, Boric ganó con el 54% de los votos y menos de dos años lleva de gestión y hoy está midiendo alrededor de 25 puntos de popularidad, lo cual, o sea, se ha caído más de la mitad de lo que él sacó en las elecciones. O miren, por ejemplo, Pedro Castillo. Pedro Castillo en Perú ganó en segunda vuelta con un poco más del 51% de los votos. Ahora, llegó a tener apenas 21% de aceptación popular y finalmente cayó por corrupto. Miren Petro. Petro ganó también las elecciones, bastante cómodo, hay que decirlo, y Petro ni siquiera tuvo sus 100 días de luna de miel, que en la ciencia política se dice hay una luna de miel con el nuevo gobernante porque se le permite más o menos porque hay esperanza todavía y hay expectativas altas del pueblo que lo ha votado. Bueno, Petro en los primeros 100 días se cayó 10 puntos y tuvo una devaluación del 25%. Claro, pasó el peso en su relación con el dólar de ser de 4.000 a 1 a 5.000 a 1 en apenas dos meses. 1.000 pesos más y 1.000 pesos fue lo que le subió a Duque durante cuatro años de gestión. Mira, Alberto Fernández. Alberto Fernández en Argentina ganó muy cómodamente, le llevó más de 10 puntos a Mauricio Macri o 10 puntos, algo así, y hoy su popularidad, su aceptación pública está en 7%. No van a ganar, o sea, es muy difícil que ganen ahora en octubre. ¿Qué te quiero decir con esto? Que evidentemente la gente ha votado pero ha votado mal porque si te desencantás tan rápidamente con aquel al que has votado antes de ayer es que has votado mal. Entonces tenemos que empezar a reflexionar en cuanto a la necesidad de educar a la gente para la política porque la democracia es sana en la medida en que la gente tenga la capacidad de ejercer sus derechos políticos. No simplemente ejercerlos sino la capacidad de saber ejercerlos. Y a mí me aterra ver que hoy lo hablábamos con unos jóvenes antes de venir acá que la gente hace grandes decisiones racionales a la hora de comprar un electrodoméstico por ejemplo. Tenés que comprar una licuadora y te vas a los distintos comercios de tu ciudad comparas los precios comparas las marcas te metes en internet ves los comentarios ves cuántas estrellas tiene cada uno te lees los prospectos te lees la caja miras que y al final casi sudando decís esta es mi opción esta es mi licuadora ¿no? En cambio a ver cuando tenés que elegir a alguien que te va a gobernar los próximos cuatro años te convertís en el idiota griego del cual estoy hablando allí te pones a mirar TikTok en vez de informarte sobre qué es lo que hay que hacer y perdón que lo haga tan larga pero claro no quiero evadir ninguno de los puntos que vos has puesto sobre la mesa porque todos son importantes vos me decís la juventud ¿qué pasa con la juventud? A la juventud la han tomado de idiota porque le han vendido la lógica tecnológica para aplicarla al mundo de las ideas ¿qué significa esto? claro cuando uno ve cuál es la lógica de la tecnología respecto del tiempo la tecnología mejora con el tiempo es muy probable que si yo les digo a ustedes oigan les voy a regalar un iPhone ¿cuál quieren? ¿el del año 2023 o el del año 2015? es muy probable que ustedes me pidan el del año 2023 porque sabemos que a más tiempo mejor tecnología por regla general ahora esa lógica que aplicamos bien para la tecnología la tendemos a aplicar en el resto de los dominios humanos y ahí erramos pensamos que las nuevas ideas son necesariamente mejores que las viejas pensamos que el nuevo político y la nueva política es necesariamente mejor que la anterior por eso los partidos desesperan por decir nosotros tenemos jóvenes mira acá está esta es la cara joven este es Gabriel Boric el nuevo joven que te va a gobernar tiene ideas nuevas Petro se presentó como lo nuevo respecto del uribismo Boric como lo nuevo respecto del piñerismo Pedro Castillo como lo nuevo respecto del fujimorismo AMLO López Obrador lo nuevo en México y nos encantan con ese cuentito de lo nuevo cuando la política no es el criterio que uno tiene que usar no importan políticas si es nuevo o si es viejo lo que importa en política es si es políticamente conveniente o no es conveniente para las demandas de un pueblo y si realmente no te están vendiendo un programa electoral repleto de mentiras repleto de clientelismo que es lo que suelen hacer entre otras cosas porque además saben que la gente no le interesa saber qué es lo que te están vendiendo políticamente así que mi sugerencia final para los jóvenes es no caigan en esa trampa no es la política no funciona como tu iPhone tu iPhone muy lindo comprate el último ahora en política pensá políticamente antes de votar informate políticamente estudia los candidatos conoce los partidos políticos conoce la historia política de tu país mira las plataformas políticas analiza el escenario regional y después recién ahí vota como haces con la licuadora ese fenómeno tiene un nombre se llama ignorancia racional pero bueno ojalá votemos bien no nos equivoquemos y luego aparte de votar bien luego viene la parte de fortalecer las instituciones que sostienen el sistema republicano verdad porque no basta con votar tenemos que hacer una buena defensa del constitucionalismo del Estado de Derecho de los Derechos Básicos a la Vida a la Libertad y la Propiedad entonces ¿cómo hacemos eso? Bueno ahí ya la cosa es un poco más difícil porque no es lo mismo pedirle a la gente que vaya a votar y que vote bien que es para mí una condición de mínima que pedirle además a la gente que esté controlando constantemente el devenir del gobierno y que constantemente esté levantando ciertas instituciones y protegiéndolas ahí siendo realistas ese es un paso más allá ojalá que algún día lo logremos una ciudadanía con ese compromiso cívico político pero no quiero tampoco sonemos utópicos ahí quienes tienen que hacer eso más que la totalidad del pueblo son instituciones concretas de la sociedad civil las universidades los think tanks las fundaciones las iglesias distintas distintos cuerpos sociales que no son estatales y que por lo tanto tienen la posibilidad de ser independientes respecto del poder político y en base a esa independencia pueden criticar y deben criticar aquello que haya que criticar ahora el entramado social lo que yo veo en este momento es que hay tres blancos de ataque clarísimo más allá de la división de poderes el poder judicial por eso varía según cada país ahora en todos nuestros países hay tres instituciones de la sociedad civil de las que mencioné que están bajo ataque las iglesias cristianas la familia y las universidades en qué sentido cada una la familia porque le han expropiado sus funciones la familia hoy no es más que un espacio afectivo donde sus miembros pasan casi como un hotel a comer a dormir al baño y a ver la televisión el resto de las funciones familiares mucho más profundas que la sociología estableció claramente hacia finales del siglo XIX y principios del XX hoy cuando uno lee esos textos cuando uno lee por ejemplo los textos de Ogburn incluso mediados del siglo XX hasta podés leer a Parsons en Estados Unidos y decís qué lejos que estamos de eso esta gente me está hablando de la función educativa de la familia la función económica de la familia la función religiosa incluso de la familia y hoy todo lo que tenés son padres adolescéntricos que están desesperados por jugar a ser amigos de sus hijos en lugar de ser una autoridad en la casa claro estamos viviendo un momento igualitarista en todos los campos no solo en el campo de la sexualidad que es el que hablábamos recién no solo en el campo de la economía sino también en el campo de la familia han destrozado la autoridad paternal de la misma forma que han destrozado la autoridad en un colegio los maestros ya no tienen autoridad sobre los alumnos es el mismo fenómeno solamente que va reventando y arrasándolo todo entonces la familia está en clara crisis en segundo lugar las iglesias hay un proceso de descristianización de occidente que se ha acelerado en los últimos años y que llega a cosas que realmente parecen sacadas de no sé de un libro de George Orwell o que parece sacada de una película de terror te voy a poner dos ejemplos yo estuve hace rato hace nada hace menos de un mes lanzando este libro en Estados Unidos y estuve en Miami justo cuando yo estaba en Miami en un centro comercial muy conocido echaron a un joven que tenía una camiseta así le dicen acá camiseta que decía Jesús Salva y está filmado van los guardias de seguridad y le dicen señor si usted quiere mantenerse en este centro comercial tiene que sacarse esa camiseta o sea lo preferían desnudo a que con la camiseta que decía Jesús Salva por supuesto que él no lo quiso hacer lo terminaron expulsando esto no salió en ningún medio de comunicación se vio solamente porque se difundió por redes sociales el video ¿qué hubiera pasado si en lugar de tener una camiseta que dijera Jesús Salva tenía una remera que dijera no sé orgullo gay o la remera con la banderita gay bueno si alguien intentaba sacar a esa persona del centro comercial por su camiseta todavía estaríamos hablando de eso en todos los medios de comunicación probablemente hubiesen perdido su trabajo los guardias que lo sacaron y el mall hubiese recibido un escrache público por parte de la comunidad LGBT que hubiera ido a tirar piedras y a pintarlo entero bien otro ejemplo en Reino Unido en Inglaterra hace muy pocos días también una señora estaba en la vía pública parada claro tenía al lado una clínica abortista y esta señora estaba allí en silencio aparece un móvil policial y le dicen vos lo viste sí no sé si lo han visto es tétrico aparece un móvil policial y dice señora usted está rezando y ella dice puede ser ella no estaba ni con un megáfono ni con un cartel y aún si hubiese estado de esa manera se supone que la libertad política te permite en el espacio público expresarte políticamente bueno no ella estaba en su conciencia rezando y el policía le dice usted está rezando puede ser bueno entonces usted está arrestado porque usted no puede rezar en la vía pública frente a una clínica abortista le pusieron las esposas y se la llevaron vos lo viste al video vos lo viste también entonces eso son pruebas son botones de muestra son cosas que podríamos contar miles de esas y que estamos viéndolo como un verdadero ataque contra la libertad religiosa contra un tipo de religión además y en tercer lugar las universidades las universidades están siendo arrasadas por la ideología woke que es un ataque contra la libertad de cátedra contra la libertad de enseñanza digo en Estados Unidos han tenido que construir lo que se llaman safe spaces no sé si lo han escuchado espacios seguros para que si el alumno se siente ofendido porque acordate en un régimen de posverdad la verdad no está allí afuera está aquí adentro mío y si alguien dice algo que me hiere a mí por dentro pues entonces estoy muy ofendido entonces ese tipo que me está dando clases se convierte en mi enemigo ya no es un profesor que en todo caso me está dando una información que yo no tenía o que piensa sencillamente distinto a mí cualquiera que piense distinto a mí en un régimen de posverdad se vuelve mi enemigo entonces para no generar más conflicto las universidades han creado estos espacios seguros donde ese alumno para que no haga escándalo públicamente se tiene que ir al espacio seguro y recomponerse psicológicamente entonces llega el tipo y literal no sé acariciás un peluchito te tomás una Coca-Cola tratás que tus nervios se apacigüen un poco es que es impresionante digo eso es todo lo contrario de lo que significa la universidad y de la misión de la universidad que es poner en común nuestras diferencias es poder discutir porque a partir de la discusión es que el conocimiento avanza o sea el método científico se basa en eso precisamente en que contrastemos distintas hipótesis que nos refutemos mutuamente y que el conocimiento vaya avanzando ahora en un régimen de posverdad todo lo que te queda hacer es encapricharte enojarte gritar irte a un safe spaces y decir que tu profesor es un racista es un homófobo es un transfobo es un transfobo y así tenés por ejemplo casos muy conocidos por todos como el de Jordan Peterson donde totalmente perseguido atacado dentro del mundo académico uno de los académicos de psicología más citados en nuestro siglo pues sin embargo ya no puede dar clases ya no puede dar clases entonces esas tres instituciones yo creo que hoy son las que más gravemente están atacadas te pongo y cierro esta parte un ejemplo personal yo en las universidades en general esta es una excepción evidentemente pero en general yo tengo que ingresar con seguridad armada seguridad armada no hay ningún otro lugar donde yo tenga que ingresar con seguridad y que además esté armada como las universidades y no te vayas a estas que te estoy nombrando de Estados Unidos que te estoy mencionando andate a Costa Rica o sea acá relativamente cerca estuve hace más o menos que seis meses en la UCR que es la universidad de Costa Rica la estatal una de las estatales porque hay dos allí y tuve que entrar con gente con con guardias armados porque había tal nivel de agresión de violencia de amenazas que no había otra alternativa y estábamos en un auditorio como este con paredes que daban hacia afuera y con paredes que eran menos firmes que estas eran como esas construcciones casi que de cartón y yo me sentía dando la conferencia en el señor de los anillos con un ataque de orcos afuera porque pero 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 es que están los videos búsquenlos pegándoles con palos pegando tirando piedras contra y se escuchaba boom 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 por todas partes se iba a venir abajo eso y además pusieron contra las ventanas que daban insisto hacia afuera un parlante del tamaño de mi tamaño pusieron música a todo lo que daba y toda la gente que estaba al final del auditorio no podía escuchar la conferencia de los fuertes que nos habían puesto la música ustedes se creen que algún medio de comunicación dijo ese es un ataque contra la libertad académica se creen que alguien dijo ese es un ataque contra la diversidad de opinión no porque todo lo que han llamado diversidad son los caprichos de una minoría minúscula que ha tenido poder de lobby financiamiento y poder político para imponer sus ombligos al resto de la sociedad entonces la universidad aprovechen esta universidad porque es casi que digamos un vaso de agua en un desierto que bueno que estamos en la casa de la libertad bueno se acabó el tiempo Agustín se nos fue el tiempo ahí está Mariana muchas gracias Agustín y Carol ahora vamos a pasar a sus preguntas si aún no las han hecho pueden ingresar a la transmisión en vivo le doy la palabra a Ligia Briss ella es la directora de la asociación La Familia Importa quien le hará algunas de las muchísimas preguntas que nos han dejado en la transmisión y además soy alumno y marro también de Lepri así que estoy en casa hoy bueno Agustín tenemos muchas preguntas y para Carol también la primera que vamos a hacer nos preguntan cuál de tus tres libros es tu favorito yo sé que es una pregunta difícil pero cuál es tu favorito en este momento bueno yo no doy nunca ninguna pregunta ninguna respuesta corta o sea no me pidas demasiado vamos a hacer lo más sintético que pueda el libro negro es mi favorito en cuanto a que generó interés internacional yo no estaría acá si no hubiese sido por ese libro La Batalla Cultural es mi libro que más tiempo me llevó que más horas de reflexión que más bibliografía he tenido que estudiar es la investigación más profunda que he hecho pero también la más aburrida para el público hay que decirlo y Generación Idiota bueno es como que como que mi nuevo hijo y yo a todo el mundo les digo empezá por ese ustedes saben porque ustedes estuvieron empezá por este porque creo que es el más divertido de los tres hoy mi favorito así porque van a decir bueno pero responde mi hoy mi favorito Generación Idiota muy bien muy bien ahora aquí hay una pregunta precisamente del tema de la batalla cultural cuánto tiempo tocaría o toma cambiar una cultura lo que hemos estado cosechando ahorita se sembró hace muchísimas décadas y nosotros por ejemplo que trabajamos en la OEA lo vemos los grupos estaban hace 15 20 años ahí presionando y hasta hace unos 10 años llegamos nosotros entonces en cuánto tiempo crees o cuánto tiempo tenemos que invertir para poder ver o vivir los cambios que necesitamos sembrar ahora décadas siglos o sea mirá yo vengo de Paraguay en un programa de la televisión el conductor siempre tratan de incomodarme con este tipo de preguntas así que ya la sé cómo responder y me dice el conductor bueno dice pero vos que has dado toda esta lucha toda esta lucha ha fracasado porque mirá mirá el mapa de la región ganó Alberto Fernández en tu país ganó Lula en Brasil ganó este otro acá este otro allá y esto y lo otro o sea para qué estás haciendo lo que estás haciendo si ya has fracasado y mi respuesta es ¿y quién te dijo que mi lucha es electoral? porque la lógica electoral es muy clara empieza en un momento de campaña termina con el último que pone su voto y con el conteo de votos y hasta los próximos cuatro años pues gobernará quien ganó entonces esas son luchas de corto plazo la verdadera lucha la lucha de largo plazo que es la que condiciona el decurso del sistema representativo es aquella lucha que pelea por los significantes a representar en una batalla política uno busca representar un estado de la opinión pública el político que trate de representar aquello que sabe que la opinión pública no quiere pues es un mal político porque no va a ganar las elecciones porque no va a ser representativo para esa opinión pública la batalla política electoral se trata de leer la opinión pública y tratar de ser representativo la batalla cultural se trata de ir moldeando esa opinión pública o sea la batalla cultural es una batalla metapolítica genera las condiciones socioculturales sobre las cuales el sistema representativo va a tener después que va a tener que ajustarse esas condiciones entonces eso evidentemente toma mucho tiempo hace un rato un cineasta me preguntaba en una entrevista que acabo de dar ¿qué tiene Guatemala que no tengan otros países porque acá todavía estamos bien protegidos? porque aquí alguien se dio cuenta de este tipo de cosas hace 50 años y dijo acá hace falta una universidad y en otros países no entonces vos acá en Guatemala tenés grupos de intelectuales profesores académicos gente que pasa de a miles a formarse todos los años y que evidentemente esas personas después impactan sobre el estado de la opinión de un país bueno fueron 50 años según tengo entendido entonces empecemos a lanzar semillas hoy pero no para verlas crecer mañana para verlas crecer cuando tengan que crecer que puede ser en muchos años o en menos nadie lo sabe pero bueno de eso se trata la batalla cultural justamente gracias Agustín y amarrado a la batalla cultural también una pregunta para Carol cuál es el papel de acuerdo a su opinión Carol de las religiones judio cristianas en la batalla cultural en nuestros días yo creo que las raíces judio cristianas son la base de la sociedad occidental y que realmente aunque no lo sepamos aunque vivamos en una era secular estamos viviendo una era fundamentada en una raíz judio cristiana y el reconocer eso el regresar a nuestras raíces el explorar autores latinoamericanos que que hayan entendido esto y hayan comprendido cuáles son las bases sobre las cuales podemos construir una coexistencia pacífica yo creo que eso hace muchísima falta para rescatar ese sentido quiénes somos de dónde venimos muchas gracias me voy a pasar entonces ahora un poco a la generación idiota y nos preguntan aquí qué papel han jugado las redes sociales en la idiotización de las religiones de acuerdo a ti Agustín ¿en la idiotización de qué? de las generaciones ah de las generaciones bien bueno muchos muchos vamos a ver primero que nada la red social desfactiza dice un filósofo surcoreano muy muy célebre de los últimos años Byung-Chul Han no sé si lo han leído si lo conocen Byung-Chul Han dice el mundo digital desfactiza y tiene razón porque en el mundo digital no hay hechos no hay hechos no hay nada fáctico en el mundo digital yo puedo tener cinco años y literalmente si me bajo la aplicación correspondiente me saco una fotografía que me aplica un filtro y mi cara parece de cinco años en el mundo digital yo puedo ser una mujer no en el mundo real en el mundo digital yo puedo ser una mujer me bajo el filtro en cuestión y realmente si yo te mando mi fotografía de mujer y vos no me conoces vos te vas a pensar que yo soy una mujer yo puedo cambiar mi color de piel yo puedo borrarme estas ojeras que tengo en este momento o sea yo puedo hacer muchas cosas puedo cambiarme el nombre puedo cambiar mi ubicación puedo cambiar puedo cambiar lo que quiera en el mundo digital no hay límites porque no es real porque no es real no hay hechos y en ese sentido el mundo digital es posverdadero es decir nuestra posverdad está soportada materialmente por el imperio de lo digital que se cuela nuestra realidad y que muchas veces preferimos la digitalización de nuestra vida antes que nuestra vida real en ese sentido Platón tiene un gran dilema un gran problema con la alegoría de la caverna la conocen la alegoría de la caverna nos muestra ¿no? a gente que está en una caverna y que mira sombras porque están encadenados y esas sombras porque tienen además un fuego allí que les proyecta lo que pasa atrás de ellos ¿no? y ven las sombras y ellos piensan que esa es la realidad hasta que uno se logra escapar y Platón dice cuando sale a la superficie el sol lo encandila la luz lo encandila ¿qué es esa luz que encandila? la verdad la verdad por eso asociamos la luz con la razón con la verdad con el dar con la cosa iluminar la ilustración los iluministas era eso entonces en cambio hoy el gran problema del mundo digital para la alegoría de Platón es que nos encandilamos con lo que sabemos que es falso y la luz ya no nos encandila en absoluto te voy a poner un ejemplo dismorfia de Snapchat ¿qué es la dismorfia de Snapchat? es un gran gran problema que se está sufriendo ahora en Estados Unidos donde mucha gente realmente muchos sobre todo jóvenes están acostumbrados que están a sus selfies con filtros o sus fotos con filtros cuando se ven en el espejo lejos de encandilarse con su rostro se asustan no yo no quiero esas ojeras yo no quiero esos labios yo no quiero esos pómulos yo no quiero esos ojos a mí me gustaba mi yo virtual mi yo después del filtro entonces ¿qué hace esta gente con ese tipo de trastornos? se va corriendo un cirujano y le paga el cirujano mostrándole su foto para que le acondicione el rostro a su rostro a su foto perdón entonces esto es un ejemplo de cómo la vida digital se termina superponiendo a la vida real y termina idiotizándote idiotizándote te pongo otro ejemplo meta ¿qué es metaverso? ¿qué es el metaverso? si no la digitalización total de la vida ¿y ustedes piensan que esto es nuevo? no es nuevo a ver en el año 2003 apareció un juego o no sé bien cómo llamarlo de nombre Second Life ¿se acuerdan de Second Life? ¿alguien se acuerda de Second Life? ¿saben cuántos usuarios tuvieron su cuenta en Second Life? 56 millones de usuarios o sea mucho más que la Argentina y Guatemala sumados en su cantidad de habitantes ¿y qué era Second Life? era una aplicación muy primitiva estamos hablando del año 2003 donde tenías tu segunda vida armabas un avatar no había monstruos que derrotar no había obstáculos que sortear no había puntos que conseguir no era un videojuego en ese sentido sino que allí tu vida tenía tenía curso te enamorabas formabas tu familia con otro avatar de otra persona que estaba conectada a internet también tenías un trabajo podías tener un trabajo y había gente que trabajaba a cambio de nada porque no había plata real las universidades pusieron campus en Second Life digo Second Life fue un gran fenómeno en Second Life por ejemplo hasta incluso había escenarios pedófilos donde ponían bots o sea robots robots de niños para que aquellos avatares pedófilos pudiesen ir a tener relaciones sexuales con niños en Second Life incluso hubo denuncias por violación pero las denuncias fueron en el mundo real hubo denuncias en el mundo real por una violación en Second Life y estamos hablando del año 2003 con la tecnología del año 2003 en adelante ahora mi pregunta es ¿y qué nos depara el metaverso? si en el metaverso no vas a tener el ratón no vas a tener el mouse y el teclado ¿qué vas a tener? dispositivos sensores en tu cuerpo que te prometen que van a ser inmersivos para que tu experiencia de llevar una vida paralela en el mundo digital sea una experiencia hiper real hiper real entonces eso obviamente va a generar una idiotización directamente absoluta si es que se logra imponer bueno hasta acá no más si no si no nos salimos este tema es apasionante y hay hay un colega filósofo aquí que te pone una pregunta pero él es abogado y dice ya citaste a Jordan Peterson ¿crees que la izquierda caos es necesaria para que se perfeccione la derecha orden? si creo que Jordan Peterson cree eso o que si no 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 él solo pone como antecedentes ya citaste a Jordan Peterson pero tú crees que la izquierda que se entiende como caos es necesaria para que se perfeccione la derecha que se entiende como orden el caos es necesario sí, sí, sí entiendo pero estoy estoy pensando que es lo que pienso porque esa es una posición que entiendo que Jordan Peterson tiene entiendo que es una pero ¿sabes qué pasa? para mí la izquierda no solamente es caos la izquierda además de ser caos es un ataque a la libertad y yo no puedo ver en qué medida alguien que ataca la libertad de los demás se haga necesario para los demás yo creo que a ver esto yo creo que la izquierda realmente no ha aportado nada bueno al mundo desde que es izquierda la revolución francesa generó el primer genocidio moderno el marxismo leninismo campos de concentración 100 millones de muertos en el siglo XX en el siglo XXI ¿qué ha hecho la izquierda? bueno tenés ahí a Venezuela para dar testimonio tenés a Cuba la dictadura más longeva del continente para mostrarnos lo que cuesta después sacarlos del poder una vez que llegan me parece que por más que encontremos que sean funcionales en algo bueno la izquierda al generarte un poco de caos va a lograr que puedas reformar tal y cual cosa pero es que la izquierda no es reformista es revolucionaria yo creo que en todo caso podríamos acordar la centro izquierda o el centro como reformistas que son pueden obviamente identificar problemas en el sistema que siempre va a haber problemas porque no somos dioses y va a apurar a la derecha y a la centro derecha que se lleven adelante reformas prudentes pero lo que es la izquierda como tal la izquierda es revolucionaria y el caos de la izquierda es un caos revolucionario que es liberticida y que ya sabemos lo que genera genera muertes sufrimiento pobreza liberticidios genocidios y en ese sentido yo no puedo verla como necesaria excelente y para cerrar porque por aquí tengo a mi timekeeper una pregunta para los dos y vamos a empezar con Carol y ya que estamos en la casa de la libertad qué estrategia podemos usar para rescatar a las universidades bueno yo creo que lo que se vive aquí en este campus es puede ser modelo para otras universidades en el sentido de que aquí si se propicia un diálogo abierto respetuoso no se prescriben digamos lecturas hay diversas formas de pensar incluso dentro del mismo liberalismo y tenemos discusiones continuas abiertas fuertes a veces pero todo esto nos lleva a comprender mejor la verdad yo veo que en Estados Unidos lo que están haciendo es fundando nuevas universidades como la Universidad de Austin o hay enclaves como Hillsdale College o como la Universidad de Dallas que protegen todavía este criterio de lo que es una universidad sería mucho más difícil creo yo tratar de de recuperar terreno ya perdido en campuses como Harvard o o las otras Ivys yo creo que es muy difícil pelear contra contra eso porque hay mucho financiamiento de universidades para que adopten esa agenda no es que simplemente esa agenda fue el fruto de una discusión libre y abierta y entonces hubo un acuerdo de la comunidad universitaria para imponerte este determinado tipo de ideologías es que hay una agenda hay una agenda digo no es una conspiración están las bases de financiamiento de grandes fundaciones como Ford la fundación Rockefeller la fundación Open Society por ejemplo que lleva poniendo más de 18 mil millones de dólares en este tipo de causas y uno de los rubros donde más financian es en universidades y educación entonces luchar contra eso va a ser realmente difícil porque está el factor económico de por medio están los intereses económicos que esa agenda se cumpla yo me acuerdo estuve en Londres hace algunos años y en la London School of Economics donde el señor Hayek había determinadas asignaturas estas que tienen que tomar todos los alumnos son universidades son asignaturas para todo el mundo ¿no? para todos los estudiantes y en la mesa de ingreso te ponían pins con tu pronombre te estoy hablando del año 2018 18 distintos pins estos prendedores con distintos pronombres para que los alumnos al ingresar claro porque como te dije recién si yo no sé si vos sos una mujer pues yo no sé qué pronombre usar para vos y no fue una exageración es que en esa universidad por ejemplo te tiene que poner un prendedor que diga he o she o they o co o distintos pronombres incluso inventados ahora están los neopronombres no sé si los vieron neopronombres son por ejemplo a mí me gusta mucho la luna supónganse entonces yo no soy ahora myself yo soy moon self ¿sabían? búsquenlo búsquenlo vos si lo sabías búsquenlo en the new york times se están saliendo en los grandes medios los neopronombres me gustan los gatos cat self no me quiero ir de tema entonces claro y quién había quién había financiado esa cátedra porque esa cátedra tenía un financiamiento JP Morgan claro entonces me voy a decir ¿y cómo combate contra eso? no sé no sé lo que lo que sí lo que sí sé es que hay muchos padres de familia que ya están indignados que ven a la universidad como un terreno enemigo que que les duele que es lo que están haciendo con sus hijos en las universidades y que muchas veces no tienen otra alternativa por eso en Estados Unidos como dice Carol es cierto están fundándose nuevas universidades y les está yendo de maravilla y al contrario universidades que han jugado al extremo con la agenda woke no me acuerdo si la de Indiana tendría que revisar empezaron los padres a sacar a sus hijos de ahí a sacarlos y más aún yo estoy a ver yo tengo la intuición de que la mayoría de los estudiantes quiere ir a la universidad a estudiar quiere ir a la universidad a aprender quiere graduarse no van ahí a querer incendiar el auditorio porque vino un autor de un libro que no les gusta eso es una minoría con privilegios que encima te dicen que son los oprimidos pero tienen todos los privilegios habidos y por haber y claro los otros son sumisos y los otros están ahí bueno está bien esto es lo que pasa en mi universidad si vos le presentás otra oferta universitaria pues tendrán la posibilidad de elegir y yo estoy seguro que si nosotros somos capaces de dar buenas ofertas académicas la gente va a venir a nosotros insisto y no es esto digamos algo que lo digo porque estoy acá es que realmente lo creo esta universidad no por nada se ha convertido en las más importantes de Guatemala y es un ejemplo para el resto de los países yo estudio el doctorado en España mi directora de tesis cuando le conté que yo venía acá hoy esto se lo conté ayer me dijo que bueno esa es una gran universidad o sea los conocen en Navarra y los tienen en Navarra que es una gran universidad allí arriba ¿por qué? porque han sabido dar una buena oferta académica entonces yo diría eso hay que no hay que sucumbir hay que mantenerse hay que expandir quizás nuestras ofertas académicas y por último y ya cierro este asunto hay que volver a un ideal clásico de qué significa educar entre el siglo XX y el siglo XXI hemos absorbido culturalmente la idea de que educar significa un esfuerzo que uno hace por X cantidad de años en una institución formal para obtener un diploma y que con ese diploma me paguen después más en un buen trabajo esa es la idea es una idea mercantil de la educación la que se ha impuesto a partir del siglo XX y hasta el día de hoy claro si yo solamente me educo para tener dinero entonces ¿para qué quiero saber cosas que no dejan dinero? la filosofía no da dinero entonces ¿para qué voy a hacerme preguntas como ¿quién es el hombre? ¿qué es lo bueno? ¿qué es lo malo? ¿qué es la verdad? ¿para qué me voy a preguntar eso si eso no me va a dar dinero? ¿para qué voy a saber de política? si a menos que yo sea un político eso no me va a dar dinero ¿para qué voy a saber de historia? si a menos que yo sea historiador y ni eso porque tampoco tienen dinero los historiadores pues entonces claro entonces esa ecuación ha sido destructiva ha destruido la educación y es muy triste porque cuando vos te vas a estudiar la historia de la pedagogía occidental desde Platón hasta el siglo XIX vas a ver un hilo conductor vas a ver que cambian la didáctica cambian la metodología cambian un montón de cuestiones pedagógicas pero algo se mantiene y eso es la idea de que educar es sobre todas las cosas operar sobre el alma de una persona lean por ejemplo como reprende Sócrates a Hipócrates en Platón porque un sofista protágoras llega a la ciudad y vende sabiduría el joven Hipócrates está desesperado por comprar sabiduría y Sócrates le dice ¿no te das cuenta a qué riesgo vas a poner tu alma? no has consultado sobre esto ni a tu papá ni a tu mamá ni a tus camaradas ni a tus amigos y sin embargo cuando se trata del cuerpo te informás de la mejor manera qué es lo que tenés que hacer lean a Erasmo Erasmo sus escritos sobre la educación lo mismo Erasmo se queja y dice ¿cómo puede ser que nos adornemos tanto la cabeza con un buen sombrero cuando acá tenemos el pelo destrozado? claro lo que se está refiriendo es que en la educación te está jugando todo no podemos tener educaciones superficiales no podemos caer en la superficialidad de pensar que la educación es una operación económica para tener éxito en el mercado ojalá tengamos éxito en el mercado pero la educación es un proceso de toda la vida que te realiza como ser humano que te diferencia de la bestia que realiza tu propia alma muchas gracias voy a devolver un aplauso para Agustín por favor y para Karol voy a volverle el micrófono a Mariana gracias muchísimas gracias Agustín y Karol también muchísimas gracias a la Universidad Francisco Marroquín por permitir este espacio de discusión así como a la Asociación Amigos del País y al Instituto Fe y Libertad por organizarlo nos despedimos de Agustín con un fuerte aplauso por favor otro muchas gracias la libertad nunca es gratis la libertad no es una simple palabra es un compromiso inquebrantable con la forma como eliges vivir tu vida el peor enemigo de la libertad no es un dictador ni un gobierno corrupto el peor enemigo de la libertad es una mayoría apática o temerosa es crucial rebelarse contra el consenso si por consenso se entiende únicamente su misión se trata de ser más fuerte que tus críticos cuando su crítica es imposición únicamente la libertad no es una idea etérea es mucho más que hablar en un salón de clases o un debate sobre libertades políticas o económicas en este o aquel país cuando llegue el momento te someterás o lucharás por tus derechos serás responsable de tus actos o te esconderás por temor al que dirán la libertad no es gratis su precio es la eterna vigilancia atrévete a ser libre Universidad Francisco Marroquín la casa de la libertad 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 estén quiero y querencia se ören Gracias por ver el video